Obvio, yo soy la amante, la que recibe las sobras. Pedí que me hicieran el traslado de la Universidad de Iapa a la de Santiago, me lo aceptaron por las buenas notas y me voy a ir contigo. Eso pertenece a mi vida privada, Cristóbal. Además, está bien, eres mi hijo, pero hay cosas que no tengo por qué contarte. Como nombre de mi papá. ¿Tú tienes algo con ese tipo? No, nada. Más vale que así seas. Más vale que así seas. Esas cosas deberías preguntárselas a tu madre. Me imagino que ella sabe mucho mejor que yo quién es tu padre. Esta vez voy a quererme un poco más, un poco más, un poco más. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños visita, que los cumplas feliz. ¡Isa, vengan a la pelita! ¡No! ¡Uy, se pasaron! Es que no me lo esperaba. ¡Uy, chiquillas, qué lindas! Gracias. Feliz cumpleaños, Isa. Gracias, amigo. Bueno, y esto no es nada, porque para la noche tenemos armado el medio carrete. ¿Ah, esta noche? Sí. No puedo. Es que tenía un compromiso previo, chiquillas, lo siento, pero ¿sabís qué? El fin de semana juntémonos en mi departamento, pues ahí hacen un carretito. ¿Ya? Esto sí que está bueno. Uno armándole el cumpleaños y ella no puede ir a la cumpleaños. Bueno, gracias, chiquillas. Que estén bien. Ay, sí, ya entendí. Oye, ¿y el del compromiso es el sucio dicho? Ya, 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 ya. Pero no lo tengo. Tienes que decirlo. Después de escuchar a alguien. Ay, en todo este tiempo nadie se ha enterado de nada. Justo hoy día se van a dar cuenta. Bueno, es mejor prevenir, ¿eh? Llevo 20 años guardando este secreto y ahora lo voy a romper. ¿20 años, Isa? Ni mis viejos duraron tanto. Imagínate. Cumplí 40 años. Pero estás linda, amiga. Ay, porque tú me querías. Oye, mira, llegaron estas telas nuevas. ¿Ya? ¿Y de dónde llegaron estos catalanes? Hace 20 años llegué a trabajar en esta fábrica como operaria. Ahora soy supervisora de todos los trabajadores. Muchas veces he querido irme de aquí, pero no me atrevo. Me detiene mi amor por Osvaldo, el dueño de todo. Un hombre casado con el cual tengo una relación secreta casi el mismo número de años. Soy Isabel y esta es mi historia. Soy Isabel y esta es mi historia. Esta es mi historia. La tiene una relación secreta casi el mismo número de años. ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué te viniste a Santiago? ¿Viniste a celebrar el cumpleaños conmigo? Sí, pero cachai que el sur me tenía muy chato. En verdad la lluvia como que no me encontré. Así que... Pedí que me hicieran el traslado de la Universidad de Iapa a la de Santiago. Me lo aceptaron por las buenas notas y... Vengo a ir contigo, po. ¡Feliz cumpleaños! Adiós. Sabemos muy bien cómo son las cosas, ¿cierto? Obvio, obvio. Yo soy la amante. La que recibe las obras. Pero ¿sabes qué, Osvaldo? Pensé que por un momento la cosa iba a ser diferente. No todos los días se cumplen 40 años. Bueno... Podemos celebrarlo juntitos en otro momento, ¿no? Ah, ¿y en enero o en febrero? Ah, depende. De cuando tu mujer tenga tiempo o quiera ir con los niños a la playa. ¿Y sabes? ¿Desde cuándo me exiges tiempo? Llevamos juntos durante años y esto nunca había pasado. Sí, se había pasado. Lo que pasa es que tú no te acuerdas. Bueno, me parece que... Será mejor que me vaya, ¿no? Hoy día estás un poquito alterada. ¿Será el cambio de folio? Los hermanos dicen que las cuarentonas son insoportables. ¡Ay! Pero qué agradable. ¿Y por qué no te vas a buscar una jovencita? Perdona. Pensé que estaba bromeando. ¿Qué pasa, mi amor? Pasa. Yo no quiero seguir estando sola. Eso pasa. Isabel, pero... Yo no puedo dejar a mi mujer. No sé qué más decirte. Tú sabes que ella no está bien de salud, su corazón es débil. Si me separo ahora, podía pasarle cualquier cosa y... Mis hijos no me lo perdonarían nunca. Ay, ¿hasta cuándo? Pero nosotros estamos bien así. ¿Para qué quieres complicarlo tanto? Estamos bien así. Llevamos 20 años igual. Pero desde el primer día, tú sabías que esto sería así. Sí, pero han pasado 20 años, Osvaldo. ¡20! Hasta un hijo tenemos en común. A propósito, vamos a tener que volver a lo de antes. No puedes volver más para acá. ¿Por qué? Porque Cristóbal regresó a Santiago. ¿Cómo que regresó? ¿Abandonó la universidad? Con lo caro que me sale eso. No, no es eso. Pide un traslado. Eso complica todo. Tú sabes que a mí me encanta venir para acá. Esta es mi verdadera casa. Bueno. No se podrá. Eso le da. Respóndele. Sí. Dale. La media hora que tengo y me la roba. No puede ser. Y se ve. ¿Haló? Hola, amor. Sí, sí. Ya voy saliendo. Ya, sí. No, no hay problema. Yo paso. No, no te preocupes. Ya, hermano. Nos vemos. Chao. Perdona. ¿Tú sabes cómo se pone cuando no le contesto? No, sí. Está bien, está bien. Yo sé muy bien el lugar que ocupo en tu vida. Tranquila. No digas eso, Isabel. Tú sabes que yo te quiero mucho. Y de verdad. ¿Podríamos seguir conversando de esto mañana en la oficina? Y de verdad, Isabel, Soledad me pidió que pasara al supermercado y tengo que hacerlo. Sí, sí, me da igual. Chao. Bueno, ¿y para cuándo va a estar el pedido? Esto, desde mañana. ¿En serio? Sí. ¿Sabes cuánto te agradezco, Isabel? Desde que mi proveedor decidió retirarse, que me puse a pensar dónde encontraría algún lugar que realizar los trajes para mi empresa. Ay, me alegro poder ayudarlo, don Clemente. Por favor. Solo Clemente. Sin el dolor, ¿ya? Está bien. Bueno, me retiro. Bueno, y cualquier cosa, usted me llame y yo lo atiendo personalmente. Incluso para invitarla a cenar, ¿la puedo llamar? No, no salgo con clientes de la fábrica. Ah, pero siempre hay una primera vez para todos, ¿no? Bueno, ahora sí, me retiro. Muchas gracias por todo, Isabel. De nada, que le vaya muy bien. Igual a ti. Gracias. Igual te gustó. Ay, no hables tonteras. Yo tengo ojos para un solo hombre. Y ahora, ni eso. Pero, mira, no hay problema, güey. A mí no me parece. Oye, ¿y tú no tenés que estar en el taller? Ah, sí. Lo que pasa es que supe algo y te quería hacer una pregunta. Supe que don Julio se va a jubilar. ¿Don Julio, el jefe del departamento de diseño? Sí. Ah, sí, pues se va. ¿Y quién se va a quedar con ese cargo? Ni idea. ¿Quería el puesto? Sí. Si tú sabías, amiga, que yo estudié diseño y llevo años trabajando en esta fábrica. De veras, tú estarías increíble en ese puesto. ¿Viste? Oye, ¿y sería posible que tú hablaras con Don Osvaldo para recomendarme? Ay, no, no me gusta mezclar las cosas. Pero, amiga, porque si no es un pituto. Es que le digas que yo soy bueno para la pena, mamá. Ya, bueno, lo haré. Van a trabajar, pero mejor. Eso, esa es mi amiga. Me voy a ganar el acento. ¿Tú todavía estás enojada? ¿Tú crees que a uno se le tiene que pasar todo en el momento que tú lo digas? Isabel, ¿y qué tal si vamos a almorzar y ahí hablamos? Sabía que te iba a encontrar acá. Mi amor. Hola. Vení a verte. Sí. Además, ando viendo unas telas nuevas de la colección para usarla para el compañero de tu hermana. Ah, de veras. Podríamos aprovechar de pasar a almorzar, ¿te parece? ¿Y cómo supongo que estaba acá? Ponerla en la oficina, pues. Me dijeron que estaba en la sala de venta. Sí, pues. ¿Cómo le vais a ver? Hola, señora Soledad. ¿Bien y usted? Bien, aquí, pues, con harto trabajo. ¿Aló? Sí, 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 con ella. Hola. No, pero todo sigue en pie. Sí. Pero es que ahora estoy ocupada, estoy en la fábrica. Te llamo más rato. Sí, ya, ok. Adiós. Ay, estas amigas que son catetes. Tienen una partida de poca. Vamos a almorzar. Ya, vamos. Hasta luego. Hasta luego, señora. Chau, chau. ¿Estás bien? Mira, Issa, tú tienes que saber que tú eres la constructora de tu destino y las cosas que ocurran o que no ocurran van a ser tu responsabilidad, ¿ok? Nos vemos. Ay, ¿y tú? Vení detrás de ti. Quiero que conversemos. ¿Para qué? ¿Si nunca sacamos nada? Isabel, no te enojes. No estoy enojada, estoy dolida, decepcionada, Osvaldo. Pensé que las cosas cambiarían, pero, o sea, mírame. Cumplí 40 años y ¿qué? Sigo siendo la amante de un hombre casado. Antes, antes no pensabas así. Antes no tenía la edad que tengo ahora. Y ¿sabes qué? La verdad, antes yo te creía mucho más. Ahora ya ni eso. Bueno, no pensé que te importaba. Todo está bien así. Está bien así. Para ti estará bien. Pero ¿y yo? Yo quiero una familia, Osvaldo. Una familia real. Y con Cristóbal nos merecemos todo eso y más. Mi vida, ¿sabes qué? Eso es complicado. Yo soy un hombre casado. ¿En qué momento me involucré contigo? ¿En qué estaba pensando? No digas eso. Mira, si no te hubieras involucrado conmigo, ni siquiera existiría nuestro hijo. Él es lo único bueno que yo saqué de esta relación. ¿Y el amor que nos tenemos? ¿Eso no es algo bueno? ¿Me estás hablando en serio? Osvaldo. Tú solo te quieres a ti. Isabel. Si no te amara, te besarías. ¿Sí? ¿Mamá? ¿Don Osvaldo? ¿Y ustedes de cuándo están juntos? Hijo, mira, no piense que... No, no piense que estoy ciego ahora. Es que... Ay, Cristóbal, la verdad es que... La verdad, Cristóbal. La verdad es que tu madre y yo estamos juntos. Hace un par de meses. ¿Es cierto? ¿Quieres huevos? No, está bien así, mamá. Ya. Cuidado. Oye, ayer cuando llegué está ahí durmiendo que no te quise despertar. Ay, sí. Igual... Me pareció bien raro lo de tu jefe, ¿eh? Me imagino. Yo sé que igual es tu guía y todo, mamá, pero... Uno fue cuando no era casado. Se separó de su mujer. Sigue casado. Sigue casado. ¿Y tú estás con él sabiendo que está casado? Mamá, qué je... O sea, hace un tiempo no tenías ni pololo y ahora andés con un hombre casado. Gallo, pero está aquí ya hay unos meses nomás con él, ¿o no? ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, que si llevara ahí más tiempo con él, entonces eso explicaría por qué no tenías pololo antes, po. Ideas tuyas, Cristóbal. Ya, pero dime, ¿cuánto tiempo llevan? Eso pertenece a mi vida privada, Cristóbal. Además, está bien, eres mi hijo, pero hay cosas que no tengo por qué contarte. Como nombre de mi papá. ¿Qué quieres decir? No, mamá, que te he preguntado mil veces el nombre de mi hijo y nunca me lo he querido decir. Es que, bueno, eso no es importante. Mira, yo he sido padre y madre para ti, y punto. Ese no es el tema, mamá, yo quiero saber quién es. O a casa. ¿Qué pasa, Cristóbal? No. Ya, ¿sabes qué? Me tengo que ir un buen. Ven, no fermo. Pero, ¿y el desayuno? De bien. Yo creo que son ideas tuyas, Isabel. Mira, capaz que esté en la casa de una polola ahí, feliz, y todo aquí llorando como Magdalena. Lo conozco, conozco muy bien a Cristóbal. Yo creo que se dio cuenta de todo. Bueno, bueno. Por último, si preguntan algo, tú lo niegas, es asunto arreglado. ¿Quieres que le niegue que eres su padre? Por supuesto que tienes que negarlo, Isabel. No tenemos otra alternativa. Eres muy egoísta. ¿Tú puedes pensar un poquito así en tu hijo una vez? ¿Egoísta? Para nada, Isabel. Estoy pensando en todos nosotros. Enseguida sabemos que actitud puede tomar Cristóbal si se llega a enterar de la verdad. Capaz que salga a contárselo a todo el mundo. No. Eso es imposible. En este momento hay que ser práctico y hacer lo mejor. Ah, y lo mejor es mentirle. Precisamente. ¿Qué pasa ahora? Yo no quiero seguir más con esto. ¿Con esto a qué te refieres? Me refiero a nosotros. Ay, ¿por qué, Isabel? No me digas que sigues molesta por lo de tu cumpleaños. No, no. No es eso. O sea, si eres incapaz de darte cuenta de lo que está pasando entre nosotros, o sea, todo eso me compruebe que yo tengo que terminar contigo. Mira, te conozco, Isabel. Así que esta es una reacción del momento. Después vas a querer volver, queriendo reconciliar. No, te equivocas. Está bien. Está bien. Como tú quieras. Se acabó. Lo único que espero es que no seas como tantas otras mujeres, que cuando la relación se termina salen al mundo contándolo todo. ¿20 años y no me conoces ni un poco? ¿Qué? ¿Isabel? ¿Qué bueno habernos? Don Clemente. Perdón. Clemente. ¿Y qué ando haciendo por acá? Lo que pasa es que vino a hacer un pedido extra. Ah, pero eso también lo puede hacer por correo electrónico. Bueno, yo digo para que no se pegue el pique. Lo que pasa es que si lo hago de esa manera, no podría verte. Perdón, ¿te molesté? No, 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 disculpa. No, es que sabes que no he tenido un buen día. Ah, pero te invito a almorzar. Comemos algo rico y así se pasan los malos días. Eso decía mi papá. Mi mamá también decía algo parecido. Entonces, ¿vamos a almorzar? Ya, vamos. Y eso, ¿me dieron cuenta que había sido un error casarnos y decidimos divorciarnos? Bueno, eso suele suceder cuando se casa muy joven. Sí, es verdad. De hecho, mucha gente me lo advirtió, pero era muy profeado. Tenía mayoría de edad, así que lo hice. Y ya sé a los 18 años y travesé. Pero yo no encuentro que haya sido un fracaso. O sea, puede ser una experiencia. Es un aprendizaje. Sí, ¿eh? Me gusta que pienses así. ¿En serio? Obvio. No soy de las personas que se lamentan por el pasado. Si algo a mí me molesta, voy a los cambios. Qué bueno. A mí me pasa al revés. Como que me quedo pegada. O sea, me cuesta tomar decisión. Pero estoy aprendiendo. ¿Y tú? ¿Yo qué? Soltera, casada, en pareja, viuda. ¿O toda la anterior? La primera, soltera. Pero con un hijo. ¿Ah, sí? Sí, tiene 19 años. Ah, es grande ya. Pero si yo no soy tan jovencita. Bueno, para mí tú estabas en el mejor momento. Bueno, yo siempre quise uno. ¿Uno qué? Un hijo. Pero lamentablemente no se puede. Bueno, pero en la vida no se puede tener de todo. Además, tú tienes una muy buena vida. O sea, tienes un buen trabajo. Y por lo que escuchaba, has viajado un montón. Sí, pero siempre quiero más cosas más sencillas. ¿Ya? ¿Y como qué cosa? Una mujer, familia. Ya, Clemente, te agradezco el almuerzo. Está muy rico. No, yo te lo agradezco a ti y espero que se repita. Ya. Que esté muy bien. Sí, chao. Aquí está el listado de las ventas al detalle y al por mayor que me pidió esta semana. Gracias. ¿Se va a ir sin darme un beso? ¿Qué pasa? ¿Vamos a seguir con esto? Pensé que esa tontería de querer terminar era algo momentáneo. ¿Momentáneo? ¿Momentáneo? ¿Tú no le vas a tomar el peso a las cosas nunca? No te compliques tanto, Isabel. Tú sabes que yo te amo. No, tú no me amas. Está bien, perdóname. Pero yo no puedo abandonar la soledad. Tenemos hijos. Nosotros también tenemos un hijo. Ay, las pelas de las nuevas colecciones están realmente espectaculares. Bella, bella. Buenas tardes, señor Isabel. No sabía que estaba en la fábrica. Sí, llegó hace un rato. Uy, cuando venía para acá, te dijeron que un hombre tan buen mozo... ¿Es tu pololo? No, es un cliente de la fábrica. Ah. Permiso. Sí, pasa. Esta niñita, tan así como... como sin gracia. Niña, niña sonrisita, nada. Yo creo que por eso nosotros no lo hemos visto a ningún pololo en todo este tiempo. Eh, no sé. Tú sabes que a mí no me gusta meterme en la vida de los trabajadores. Ay, mi amor. Eres tan delicado tú. Es que me encanta eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan cariñoso? Hace tiempo que no lo ha sido. No sé, que igual han dado un poquito de espistar. Pero a mí no se me olvida de que tú eres mi marido. Hola. Pero mi amor... Cristóbal, espera, necesito hablar contigo. Puede ser en otro momento. Es que mi amigo me está esperando abajo en mi trono a la playa y me lo está esperando hace mucho rato, por favor. Es que, Cristóbal, necesito que me escuche. Ya, es que en verdad estoy súper apurado, mamita. Oye, pero Cristóbal... Después hablamos, te quiero. Te he hecho. Isabel. ¿Querés algo, don Asfalto? Sí. Primero, no me digas, don Asfalto. Segundo, quiero saber quién es el tipo con el que te vio soledad. Ah, por eso me llamaste tantas veces en la noche, ¿no? Sí, por eso. Y ni siquiera tuviste la cortesía de responder mi llamado, ¿no? Te dije que entre nosotros no había nada más. ¿Tú tienes algo con ese tipo? No, nada. Más vale que así seas. Más vale que así seas. No, nada. Tenerte duele, como duele, tu ausencia se respira en soledad. Perdóname. Estaba en mi casa, solo pensando, y me di cuenta de una cosa. ¿De qué? De que ya no puedo vivir sin ti. Ay, Osvaldo, por favor, ¿sabes qué? Esto no es correcto. Yo no quiero seguir más así. Eso va a ir, mi amor. Tengo un poco de paciencia. Mira, mi hijo menor está en el colegio. Esperemos que termine, ya no va a ser un niño y va a poder entender bien estas cosas. Pero está en tercero básico. De que hay que terminar el colegio van a pasar como diez años. Nueve solamente. Y los años pasan volando. Está bien, Isabel. Será como tú quieres. Déjame ver cómo arreglo las cosas. Dame unos pocos meses para poder preparar bien a mi familia. ¿Es eso solamente o...? O la verdad es que ya no me quieres. Hoy te di salir con ese tipo. ¿Es por eso? ¿Tienes algo serio con él? No hables tonteras. No son tonteras, Isabel. Tal vez por eso ya no quieres nada conmigo. Porque ya te conseguiste otro, ¿no? Por favor, Clemente es solo un amigo. Lo que tenemos entre nosotros no tiene nada que ver con él. ¿Ya no me amas? Isabel. Mira. Dime que no me amas. Y yo me voy. Y no te molesto más. Es por eso. Mi amor. Y por eso. ¿Qué pasa? Sí, sí, todavía acá en Viña. No, no te preocupes. Tengo clarito el aniversario de tu papá. Sí, amor, sí. Ya luego voy a salir de Santiago. Sí, nos vemos. Chao. Era soledad. Es que... Pensé que nos íbamos a quedar juntos todo el día. Pero bueno. Me imagino que es mucho pedir, ¿cierto? Me tengo que conformar con que te quedaste esta noche. Que no saliste corriendo como un delincuente, ¿cierto? Perdona. Perdóname, amor, pero... Es que tengo que cumplir con mi mujer. Osvaldo, antes que te vayas me dejas las llaves. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? ¿Que no quiero que vuelvas nunca más? ¿Qué? Pero... Pero Isabel... Vamos a andar a la punta del cerro 20 años de relación. No. No lo voy a hacer. Ya lo hice. Y no quiero que vuelvas nunca más para acá. Desde ahora en adelante vamos a hacer lo que siempre debimos haber sido, Osvaldo. Jefe y empleada. Fue difícil. Me imagino. Yo anduve un par de años con una persona que se metió en un tema de droga. Lo pasé tan mal. Yo estaba enamorado hasta las patas. Pero me di cuenta por mi bien que lo mejor en ese momento era terminar. ¿Y? Pero no sé, pésimo. Pero ¿sabes qué? Después con el tiempo me di cuenta de que... Fue la mejor decisión que podía haber tomado, fíjate. ¿Sabes? Yo como que sentía lo mismo. Pero ¿sabes qué? Lo pasé tan mal que esa... Era lo que tenía que hacer. No me quedaba otra. Oye, Isa, ¿y el trabajo? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo que tú me cuidaría porque hay personas que tienden a mezclar los ámbitos. Hola. Sí. Sí, tienes toda la razón, pero... Lo falta no es así. Tú lo conoces mejor que yo. Oye, a propósito de trabajo. ¿Te acordaste de recomendarme para el puesto? Fíjate que ayer ya hicieron oficial. ¿Quedó un julio, se va? Sí, pues sí lo hice. Antes que explotara todo esto. Oye, ¿sabes qué, Gino? Yo creo que vaya a quedar en el puesto. Sí, sí. Pues sí, ¿quién mejor persona que tú? Que haya hecho carrera aquí. O sea, ¿quién conoce mejor a este je-maneje? Tú. Ay, qué huevo, papi. Ya, yo me voy a ir al otro lado. Sí, vamos, tengo que irse en el listado. Ya, chao. No sé si llegas en radio, no está. ¿Habrá salido con algún amigo? No tengo llegado, no falta. Ya, voy a esperarla. ¿Puedes ir a dormir? No me hace querer. ¿Qué pasa? Pues no sé, digamos, usted, pues. O sea, disculpe que le pregunte, pero... Llega a mi casa, prende la tele, se echa en el sillón... Y me habla como si tuviéramos algún tipo de relación. Yo trato de entender, pero no... No me calza porque piensa que está como en su casa. Mira, Cristóbal, no nos vemos los tontos, ¿ya? Tú sabes perfectamente que yo tengo una relación con tu madre. Sí, créame que lo sé. Pero no precisamente porque alguno de los dos se haya tomado la molestia de explicármelo. A mí lo que me sorprende es que una persona de tu edad no entienda cómo es la vida todavía... ...y que esté esperando que se lo explique su madre o su... ¿Ozuqué? ¿Ozuqué o Nosvaldo termine la frase, por favor? ¿Qué cosa es? ¿Nosvaldo ozuqué? Respóndame. ¿Usted es mi papá? ¿Le hice una pregunta? ¿Usted es mi papá, sí o no? Mira, esas cosas deberías preguntárselas a tu madre. Me imagino que ella sabe mucho mejor que yo quién es tu padre. Nu teneces la idea. Yo sí. Me imagino que todo el Espíritu